hola qué tal os voy a enseñar hoy a hacer unos copitos de nieve copos de nieve para para colgarlo en el árbol o de una puerta de lo que queráis tengo dos hechas ya ésta la he hecho con blanco y no sé si se puede apreciar pero tiene un brillito un brillito de color plata y ésta la he hecho de color plata ahora con un colgantito para poderlo colgar donde donde queráis en el árbol de navidad las puertas donde quiera bueno las voy a apartar estos son lo que esto es lo que vamos a necesitar para hacerlo una tijera una aguja por si hace falta una agujilla de crochet y como no el hilo en esta ocasión voy a hacerlo de hilo blanco normal tengo una como ya he dicho con él con con unos hilitos en plata está en plata y ahora voy a hacer una blanca bueno pues voy a empezar vamos a empezar se me ha hecho un pequeño lío bueno ya he quitado el hilo que se me había hecho unos nudos y vamos a empezar haciendo seis puntos de cadeneta 1 2 3 4 5 y 6 se une por el principio con un punto deslizado este este cabito se va a ir metiendo dentro ahora una cadeneta 2 y 3 vamos a hacer palitos de tres no pero van a ir separados por una cadeneta entonces éste esta primera vale como el primer palito y ahora la cadeneta echamos la hebra insertamos aquí dentro y hacemos el segundo palito segundo palito separado de una cadeneta tercer palito y una cadeneta y así hasta que tengamos 12 palitos 12 palitos ya tengo los 12 palitos ahora el punto de separación entre entre palo y palo una cadeneta y ahora pinchamos aquí con un punto deslizado ahora vamos a hacer 12 arquitos uno de seis puntos de cadeneta y el siguiente de cinco uno de seis uno de cinco y así hasta que tengamos 12 veréis vamos a empezar por el de seis uno dos tres cuatro cinco y seis y ahora aquí en el de al lado ahora en este de al lado hacemos uno de cinco uno dos tres cuatro y cinco así ahora otra vez de seis uno dos tres cuatro cinco y seis así hasta que lleguemos al final y ahora el último siempre tiene que ser de cinco porque claro empezamos por el de seis pues ahora toca el de cinco si si no llega a ser así tenéis que debaratar porque habréis confundido ya hemos llegado aquí tenemos todos los arquitos hechos ahora vamos a rellenar en el arquito grande en el de seis es donde se va a hacer este dibujo y luego con dos puntos de cadeneta se pincha en el de cinco que se va a hacer este dibujo que está al lado y sale y parte de aquí de este mismo cinco otro dos puntos cadeneta y en el sexto se hace el dibujo en el de al lado que es de cinco se une y sale el otro para para hacerlo el otro dibujo en el de seis yo creo que me comprende y ahora es muy fácil insertamos dentro del primer arquito y hacemos tres puntos de cadeneta metemos en el mismo sitio y hacemos dos palitos y ahora tres de cadeneta uno dos y tres porque vamos a hacer un piquito que este piquito se va a hacer así un piquito ahora un palito y hacemos el piquito grande este piquito grande con siete puntos de cadeneta uno dos tres cuatro cinco seis y siete y también pinchamos aquí y ya está hecho el piquito grande y ahora otro palito otro palito ya tenemos el del piquito cada piquito se compone de dos bastoncitos uno un piquito dos bastoncitos el piquito grande y otros dos bastoncitos y ahora hacemos otro igual que este pequeño aquí y aquí vamos a hacer en el segundo el piquito de tres de tres puntos de cadeneta bueno el piquito siempre hay que hacerlo en el primer bastoncito he tenido que deshacer porque no me he dado cuenta y he hecho el piquito en el segundo y no hay que hacerlo en el primero en todo aquí aquí y aquí así que ahora se hace este piquito en el primer bastoncito y ahora se hace el segundo bastoncito los dos puntos de cadeneta que va a unir en el arquito siguiente que siempre el arquito este es el de cinco en el de cinco se unen y salen otros dos y empezamos de nuevo en este que es el de seis punto de cadeneta hacemos uno hacemos el piquito en medio de los dos bastoncitos y el otro bastoncito es muy fácil ahora hacemos el bastoncito primero del piquito grande siete, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete el piquito grande de en medio se pincha aquí y ahora el segundo bastoncito es muy fácil tenéis que estudiar el dibujo para comprenderlo y ahora el último bastoncito o sea el último piquito hacemos el primer bastón y aquí se hace el piquito y el último bastoncito ¿veis? quiero que lo comprendáis un bastoncito un piquito y el segundo entre medio de estos dos bastones va otro entre medio de los dos bastones de los dos bastoncitos el piquito y así y ahora la unión con dos puntos de cadeneta en el de cinco y vuelve a salir de aquí con otros dos puntos de cadeneta y así hasta que aquí habemos os voy a enseñar este tres y el dibujo va todo dentro del arito de seis uno dos tres cuatro cinco seis y siete así y así y ahora el último vamos los dos puntos de cadeneta que se inserta en el arito que tiene cinco puntos y se saca con otros dos y así hasta el final bueno y ya he llegado al final y lo unimos donde empezamos con un punto deslizado espero que os guste que lo hagáis y veréis que que es muy fácil veis como ha quedado ya tengo de tres este hilo ahora lo voy a perder por aquí dentro y luego le voy a colocar otro lo mismo que que tengo estos de aquí a modo de colgante aquí entonces ya tengo este de brillo este que no es de brillo blanco y este que es de color plata bueno pues así me ha quedado hasta el próximo vídeo besitos y si os gusta deditos para arriba adiós chau